Los guardianes triunfaron y los reinos de las aves fueron libres una vez más. En el camino por encontrar su destino. Esas aves están haciendo algo terrible. ¡A ellos! ¡Encuentren a los guardianes! Él descubrirá que las leyendas... Cuando se sientan débiles, desanimados y crean que no pueden seguir volando, estarán a la mitad del camino. Son más que solo historias. Los reinos del oeste, esos serán míos. Gajuni, la leyenda de los guardianes. ¡Solo usa la molleja! ¡Vuela! Este domingo a las 6 y 30 en ATV. Enciende la magia.